y whatsapp papus estamos a un paso de llegar a los 4200 subs para sortear la cuenta de los mk11 chicos y después van a venir dos cuentas más para participar simplemente tienes que estar suscrito al canal darle like a los vídeos compartir y ser un miembro activo así de simple así de fácil chicos y comenzamos con el saludo para mi brother jubel hernández fernando santis y mi brother eddy ismael de méxico y seguimos con los saludos un saludo para el pepe para rizzi leonardo para darnell roger otra vez roger jesús diego jesús cristian cristian de nuevo mario da will games jorge barreto lucas o ms mi brother alexis maestro de las sombras antonio leonardo luis ángel alan daniel fabián frank daniel y eso es todo chicos nos vamos con el vídeo y como estamos chicos hoy vino el pack retornado de diamante con 20 por ciento de descuento y vamos a ver cuánto tiene carta de personaje del círculo de las sombras de diamante 9 por ciento carta de personaje de desafío de oro 91 por ciento carta de equipamiento 25 por ciento carta de apoyo 25 por ciento carta de especial attack 50 por ciento y asegurado cartas de aumento de nivel un 100 por ciento chicos solamente tiene un 9% no dice cuánto porcentaje tiene cada uno chicos pues vamos a darle con tokyo esta cuenta y solamente tengo ya me quedan siete mil 740 entre con ocho mil ocho mil y tanto ya saben un diamante que tiene que salir entre los 10 packs chicos aumento de nivel tarjeta de apoyo del yucan y un sub 0 trae por chicos lo fusionamos y seguimos dándole chicos segundo pack sino que se demora mucho chicos y aumento de nivel asegurado tarjeta especial y jason imparable chicos web buena carta y se fusiona jason y este es creo el tercero cuarto pack siempre me olvido el siempre me olvido de cuantos packs estoy abriendo chicos y tarjeta de aumento de nivel recontra asegurado viene una tarjeta infrecuente es lo único que se puede adivinar y personaje chicos que nos dan y furia tigrar goro creo que va a ser jefe en una de las torres chicos y se está demorando mucho este pack este creo que ya es el quinto pack si no estoy mal ya saben un diamante entre los 10 packs chicos esta cuenta es para el sorteo también chicos aumento de nivel y esta tarjeta es muy buena la tarjeta de apoyo para que aumentes el nivel rápidamente de tus personajes son 4 cartas creo chicos y viene un personaje y reiden oscuro que es muy pero muy buen personaje chicos la pasiva de la magia oscura de las torres le hace recobrar salud como loco y seguimos esto creo que ya es el sexto pack tiene que salirme un diamante entre los 10 packs chicos aumento de nivel una tarjeta común viene ahí y personaje chicos boom que viene un sub 0 tribor que se va fusionando y este creo que ya es el pack número 7 chicos aumento de nivel tarjeta especial attack para personajes de bronce equipamiento común y un borracho chicos y nos vamos por el pack número 8 chicos esta bien duro y ya se cobró ya arreglaron ese problema ese problema chicos ese problema de apertura tarjeta de apoyo tarjeta común y personaje chicos este es el pack número 8 creo boom un jucotalcán señor oscuro bueno bueno sirve para los desafíos y este creo que es el número 9 chicos que es el integrated para los tremes yo que es que se Aldú Y personaje, chicos, ¿quién vendrá? ¡Bum! Un Sector Trivore, chicos. Ahora ya más juegan con el otro Trivore que te da... Creo que Cyrax. El que te da crítico. Ya no juegan mucho con Sector. Y seguimos, chicos. Este creo que ya es el pack número 10. Y esta torre fatal. Esta torre fatal del hechicero. La verdad que va a estar bien brutal por lo que veo. Pero los premios... Los premios no son de mi agrado. Ahí sí la agarcaron, como digo. ¿Cómo van a dar un Goro? ¿Un Reptil? Hubiera sido cualquiera de los personajes de MK11. Y viene un personaje ahí, chicos. Y es un Kraken Reptil. Ya pasamos los 10 packs, chicos. Y para que te venga Shang Tsung también va a estar difícil. Ahora, lo que ellos van a hacer es que te van a soltar un Brutality. Algunos van a tener suerte que te van a dar dos Brutalities. A los que ya tienen a Shang Tsung le van a dar el Brutality de Reptil. Y a los que tienen a Reptil le van a dar el Brutality de Shang Tsung. Y van a salir los packs del Brutality, seguro, chicos. Lamentablemente, mi juego favorito se está volviendo Pay2Win. Paga para ganar. Y viene un personaje ahí, chicos. Y Tania Traicionera. Y seguimos dándole ya, chicos. Ya estaríamos por el pack número 15, creo. Ya se cobró. Para los Brutalities, la verdad que no me gustan mucho. Shang Tsung tiene otro Brutality mejor. No sé por qué no lo han puesto. El mejor de todos creo que es el de Scorpion. Y viene un personaje ahí, chicos. Lleva un diamante, por favor. ¡Bum! ¡Cunchi! ¡Qué duro es este pack, chicos! Bueno, es cuestión de azar. En todos los packs... En todos los packs me han dado diamantes. Bueno, todavía hay almas, chicos. ¡Uy, hay dos! Llega estado ya, pack sac. Llega estado almas en este pack, chicos. Este pack... También tiene un 9%. Pero yo preferiría este pack. Este pack de repente lo abro mañana, chicos. Pero ya... Ya gasté almas en este pack. Dos packs de oferta. No me di cuenta que eran dos packs, chicos. El que más me gusta es el otro todavía. Pero igualito lo voy a abrir, chicos. Y vamos a ver quién viene. Y... Sonia Blade Copa Combat. Que es muy buena, pero yo quiero un diamante. Y a estas alturas cambiar de pack. Y esperamos... Mucho se demora, chicos. Y seguimos... En el otro está... Quan Chi. Está Liu Kang. Está Kitana también, creo. Aquí Sub-Zero. Que me gusta. Que les da golpe letal a sus compañeros. Kun Lao también es bueno. Jax. La han mejorado a Jax. ¿Y quién viene ahí, chicos? Y un Hanzo Hasashi. Llega estado almas acá. Vamos a ver, chicos. Si nos dan un diamante. Y cartas de aumento de nivel asegurado. Tarjeta de apoyo para acá, ¿no? Tarjeta de apoyo de Endoesqueleto de Terminator. Que todos están esperando su pack, chicos. Y... ¿Quién viene ahí? Un Shinokosificador. Y todavía hay esperanzas, chicos. Aunque sea un diamante. Un Kun Lao o Sub-Zero. Y tarjeta de aumento de nivel. Tarjeta de apoyo de JT. Y viene un personaje, chicos. Y hemos pasado más de los 10 packs sin ningún diamante. Y otra vez Shinok. Fusionamos. Listo, chicos. Y vamos a chocolatearlo. Y todavía está el pack de los Black Dragon. Que me interesa mucho. Esta vez han venido con dos packs del Círculo de las Sombras. Igualito, chicos. Igualito, chicos. No gasten almas. En cualquier momento. Viene un pack extraordinario. Aumento de nivel. Tarjeta de apoyo. Y... Un Jax. Por fin. Un personaje de diamante, chicos. No es de los mejores. Algunos no les gusta. Pero sí es bueno, chicos. Ya nos dieron... Ya nos dieron... Un diamante. Al menos. Y vamos a probar con dos tarjetas más. A veces ahí nomás se demora el pack. Y ahí nomás te da. Y mañana temprano abro el siguiente pack, chicos. Y aumento de nivel. Una túnica. Y un personaje, chicos. Me dieron el premio Consuelo. Y Jason Borges. Que es muy buen personaje. Y seguimos, chicos. Con esto ya me despido. Aunque sea un diamante, les saqué. Que pack para más duro. Me quedé con las ganas del otro pack. Donde está el Liu Kang, Círculo de las Sombras. Siguiendo una infrecuente. Y vamos a cruzar los dedos. Es el último pack, chicos. Y como les dije, un Sub-Cero. Un Sub-Cero Círculo de las Sombras. Que tiene muy buena pasiva, chicos. Y vamos a agregarlo. No creo que me salga. Voy a abrir dos packs más. Puede ser que ahí no más. Ya me gasté. Como seis mil y dos diamantes. Dos packs más. Porque de repente la coincidencia, chicos. La sabia fortuna. Los diamantes estaban al final. De repente todos hubieran querido el otro pack. Pero mañana temprano, de repente lo abro, chicos. Y... ¿Quién viene ahí? Taquida. Taqueda o Taquida. Muy buen personaje tenéis, chicos. Y esta sí. Con esta me despido, chicos. Con esta me despido. Y nos vamos a la colección. Para que vean cómo se está poniendo... Esta cuenta. Y al último... Estaban los diamantes, chicos. Y aumento de nivel. Especial Attack. Mejora para los personajes de plata. Especial Attack 1. Para los personajes de oro. Viene un personaje. Ahora no se puede adivinar, chicos. Este es lo malo de esta actualización. ¡Bum, chicos! Esto ya está de locos. Está de re locos esta apertura. Y fusionamos, chicos. Ya creo que no... No creo que venga otro diamante. Ya tiene su enumeración. Tres diamantes. Casi seguido, chicos. Vamos a abrir los dos siguientes. Dos packs. Y lo dejo ahí. Aunque no creo. Pero vamos a ver. Y aumento de nivel. Un frecuente. ¿Y quién viene ahí, chicos? Y es un smug driver. Que también muy buena tarjeta, chicos. Ya viene su desafío. Ya está su desafío, creo. Y con esta sí nos despedimos, chicos. Con esta sí nos despedimos. Con esta sí nos vamos a la colección para que vean la cuenta. Cómo se está poniendo de bonita, de chula. Y aumento de nivel asegurado. Rival Kitana. ¿Y quién viene ahí, chicos? ¡Bum! Otro smug driver. Y nos despedimos, chicos. Nos vamos a la colección. Y tres diamantes. Pero al último está, chicos, de locos. Esta apertura está de locos. Vamos a la colección. Y miren ya los personajes. Cómo se está poniendo la cuenta. Recién le estoy dando duro esta cuenta. Equipamiento. Los equipamientos también ya están al X. Todos, chicos. El de Rain ya falta poco. Tarjeta de Apoyo. ¡Uf! Las tarjetas de apoyo también se están poniendo bonitas. Las mejoras. Cartas de aumento de nivel. ¡Uf! Un montón, chicos. Ahora nos vamos a los personajes. Filtramos los diamantes. Y ya tenemos cuatro diamantes, chicos. Sub-Zero. Y con Sub-Zero, Círculo de las Sombras, me despido, chicos. Eso es todo por mi parte. Me encuentran en Instagram como Fabric Games Dragón Rojo. Grupo de ayuda en Facebook como Dragón Rojo. Donde pueden colgar sus peleas. Avances. Árbol de talentos. Donde pueden pedir ayuda, chicos. Si no los ayuda, si no los ayudo yo, le pueden ayudar la hermandad del Clan del Dragón Rojo. Y los Wallpapers de Mortal Kombat. Y otros lo encuentran también en Facebook. En la página Fabricando Gamers. Eso es todo por mi parte, chicos. Mañana vengo con más apertura de packs. Muchas vibras. Ya estamos cerca del sorteo de la cuenta de los MK11. Muchas gracias por su apoyo, chicos. Consigan sus diamantes. Y chau.